Vale, voy a mirar, quiero que los compañeros delante de la espalda. Es grande, aquí hay cinco, aquí hay tres. ¡Gracias! 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 Ahí...vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué consiste el juego? Mirad... ¡Más o menos! Venga distancia, que está cada pica, una de las más lejas para las más lejas, pero vamos a en el cuarto el cuerpo existe en lo siguiente esta quetera todos tienen que hacer lo mismo y se puede hacer de varias formas pero lo vamos a hacer en la que todos vamos a hacer un relevo de todo el equipo todos a la vez entonces digo todos también se puede decir estrellas pero bueno todos entonces ella corre el balón se va corriendo por allí se va corriendo por detrás de todas las picas por detrás de todas las picas y pasa por debajo de las piernas ahí va pasa por debajo de las piernas y no tiene que soltar el balón sino que se duda al primero Y entonces, ella sale corriendo, sale corriendo y ella vuelve a entrar a la fila. Yo lo que quiero es que haya un pase aquí al final que te lo dejo en la mano. Porque es que al final, si lo hacéis de esa forma que ocurre, que no le pase el balón al otro, yo lo que quiero es que llegue el balón. ¿Vale, María? Entonces, déjalo a la otra. Además, tenéis que numerar, tal y como estáis numerados. Y si aprendéis de decir todos, o estrella, digo tres, significa uno, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Vamos a la pelota y entonces, en ese caso, al igual que ahora, para ganar, cuando es solamente uno, va dando la vuelta, pasa por el balón a la pierna y lo que tiene que hacer es, teniendo la bola cogida con la mano, darle al cono. No hay ni que tirarnos ni que lanzarnos, pero no es que lo lances la pelota, sino teniendo la pelota corrida con la mano, darle al cono. Así, ¿cuando es de relevo? Así. ¡Sí! 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 Y bajó la pelota en el fondo. ¿Cuando llegue el último, o si llegó el tres, solamente cuando dé la vuelta al tres, sino el cuatro, cuando dé la vuelta al tres. Cada grupo que tenéis que pasar por detrás de las picas, excepto de la vuelta, no es necesario pasar por detrás de vuestras picas. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Corremos para este lado. Para este lado, para mi hija. Dice, ¿quién no sabe que sí? ¡Vive mi hija! ¡Ale un aplauso! ¿Preparados? ¡Y hay que pasar por detrás de las picas! ¡Preparados todos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡C depending!! ¡Manji! ¡Gracias! ¡Ale un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Name! ¡D ave, ave! ¡Uh! ¡Abad pica! ¡Y al que lado es la pica combados! es el marcador, cada vez que ganan uno, pica, lo primero, tramposo, María, vamos a ver, es el marcador, María, ha salido sin balón, ha salido sin balón, otros también han hecho las cosas más malas que no, por favor, no os compliquéis la vida, pensad lo que tenéis que hacer, y lo siguiente, no se tiran la pica, no se tiran la pica, no se tiran la pica, muy bien. Gracias. Ahora lo que vamos a hacer es El 3 Está igualado ¿De acuerdo? Vamos a ver Bien ¿Preparada? 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Va para atrás! ¡Va para atrás! ¡Va para atrás! ¡Bueno! ¡Un poco más allá! ¡Un poquito! ¡Dos! ¡Dos! ¡Feliz Navarro! ¡Cuando por ese final, ¡Va para atrás! ¡Va para atrás! ¡Gracias!